La calle tiene una cosita muy buena, muy rica que te mete adentro A uno lo pone de pata pa' arriba y a otro a vivir de cuentos Ya dirá que si tiene un carro, su gay que vino de España Juanito que supe que el pillo no mira a las lindas porque son tacaña Es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve La llana con el último la perrita, yo ando con el último el eje Es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve Acá Dios le manda a un tabla y nada, todo el mundo por tres La farándula tiene tremendo foco, prenda, monica, ro, moto Riqueña literatura enseñando lo coco, en la mano yo una pila de loco Que si que me lleva a mano yo, Adriano, abre la mano porque en Italia nos vamos 25, 25, una polina nos juntamos Tremendo party que empezamos Es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve La llana con el último la perrita, yo ando con el último el eje Es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve Acá Dios le manda a un tabla y nada, todo el mundo por tres La llana que te mete adentro, historia pa' que te cuento La gente que la invento pa' no perder se le ven Sí, sí, sí Hay que estar con 20, otro con 500 Ahorita la santica la botaron del 90 Wow, wow Chisme por todos los lados Esperancita se compromete Wow Muchos dicen que si están pegados Mucho boli, mucho carro, pero viven tranquila Es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve La llana con el último la perrita, yo ando con el último el eje Es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve Acá Dios le manda a un tabla y nada, todo el mundo por tres Y si está en paz, todo el mundo sabe que tú Estás perdiendo cantidad, estás perdiendo el gramo Echando todo en la gráfica de película Y si está en paz, todo el mundo sabe que tú Y si está en paz, todo el mundo por tres Estás perdiendo el gramo Oye, oye, ojo, fey Cacalla, malo, canalla Me la disco pa' la playa No se ensaya Juli, pasan en la raya y dale de loco Que dice que ya no se desmaya Vaya, 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 lo carapando te mira que se gasta No se gasta Toma la belleza Si te agarra, que tal yo digo que esto te gasta Toma la belleza Todo el mundo sabe que tú Todo el mundo sabe que tú Estás perdiendo cantidad Eh, que tú no tomas leche lo que tomas el yogur Toma la belleza Toma la belleza Tú sabes que tú Tú sabes que tú Tienes la calidad Que tú entiendo el gramo Oye, tira una foto pa' que no nos confundan con otro El Happy Hey, Chavis, Tainy Néstor Juli, recorre todo el mundo que dice que se acaban puto Avísale a Fernanda Grey, a los Jopito y a Facundo Que no se te quede la J ni Raífundo Hey, Mama Oye, nosotros contra ustedes La pelea de los güeyes pa' sanchichas Llegaron los mejores Juli en Oviedo con el happy con el pincha Ah, dándote de lo prohibido La lupa es fuerte en la producción El exterminator Tú sabes, cosa más despido, ok? Para partirte los oídos Para partirte los oídos El Villa Mecha, el exterminator Te es rapero que más le gusta ¡El jab! Provente, el Não tero played Esterminé Señora de España, Juanito que sube que Pío no mira a las lindas porque son tacaña. Es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve, la gana con el último Lamperi, Johanna con el último L. Es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve, acá Dios nos manda un cabrón a la gana, todo el mundo con tres. La farándula tiene tremendo foco, prenda, monica, ro, moto, riqueña literatura enseñando los coplón, y en la panache una pila de locos. Que si me llaman a yo, Andriano, abren las manos porque dale nos vamos. 25, 25, una esponina nos juntamos, tremendo party que es un salvo. Es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve, la gana con el último Lamperi, como yo acá con el último L. Es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve, acá Dios nos manda un cabrón a la gana, todo el mundo con tres. La yaya te mete adentro, historia pa' que te cuento, la gente que lo invento pa' no perder se le vengo. Este es un dos veinte, otro con quinientos, ahorita la santica la botaron del dos veintos. Es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve, la gana con el último Lamperi, es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve, es fácil lo que aquí se ve, acá Dios nos manda un cabrón a la gana, todo el mundo con tres. ¡Suscríbete al canal!